¿Qué pasa, viciaos? Aquí os traigo un nuevo capítulo de esta campaña que llevamos a cabo con Washington, de los Estados Unidos, en Civilization 5. Bueno, como... vale, aquí tenemos que sacar un barco faenero, vale. Vale, nada, de esto aparte, bueno, veamos a ver. Bueno, en el último capítulo estuvimos viendo a Alemania, cómo iba y tal, la verdad que es muy potente, es muy superior a mí en estos momentos. Y bueno, sobre todo por la fuerza marítima que tiene, la marina que tiene es mucho más poderosa que la mía. Nosotros contamos con dos destructores, un portaaviones y un submarino. Bueno, él en cambio cuenta con... lo apunté en el último capítulo, lo tengo por aquí, unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 destructores y una bomba atómica. Que bueno, que Charters está a tiro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a pasar turno y a ver qué nos depara el siguiente turno. Por cierto, también deciros que tenemos a España, tiene a los paracaidistas. Vale, amigos, un telegrama que decía, huye enseguida, lo han descubierto todo. Todos se fueron de la ciudad de inmediato. Mark Twain. Vale, no podemos entrar aquí porque son aguas de España, pero sí que nos vamos a quedar por aquí. Espérate. Nosotros sí que tenemos quizá una... bueno, por el momento, por lo que estoy viendo. Al menos en las ciudades aquí costeras, Bismarck no tiene... no tiene... Ah, mira. Bismarck no tiene, pues, digamos, una fuerza aérea... Eh... demasiado poderosa, ¿no? Por lo que he visto, por lo que he visto por el momento. Vale, aquí vamos a hacer esto, sí. Nada, tú mantente por aquí también. Mantente aquí. F. Hit producción en Philadelphia. Philadelphia, acorazado. La unidad de combate normal directo más poderosa del juego. Vamos a sacar acorazados. Y vamos a estudiar, eh... Laboratorio científico. Electrónica e infantería mecanizada. Esto estaría guay. Vamos a hacer esto. Siguiente turno. Estamos muy mal. La infelicidad, pues... Nos está... Retrasando muchísimo. Vale, tira por aquí. Sigue tirando por aquí. A ver qué sorpresas más nos da Alemania. Tiene un... Tiene un extenso territorio. Qué... Impresionante. Es un... Es el tercer Reich. Bueno, el tercero no. El cuarto. Veamos, a ver. Eh... Por aquí. Bueno, faltan nueve turnos. Bueno, qué leches. Vamos a hacer la... Bueno, lo siguiente. A ver. Bolsa, no. Vale, vamos a hacer... Eh... De diecisiete. Caza-reacción. ¿Por qué no puedo? Vale. Atrás. Regresar al mapa. Comprar. Destructor acorazado. Regresar al mapa. Guay. Eh... Una unidad te extiende. Vale. Vale. Eh... Cambiar producción. Y vamos a hacer... Academia militar. No. Vamos a hacer... ¿Dónde está? Ópera de Sidney. No. A ver. Hace poco teníamos... Hermitage. No. ¿Dónde está? Aquí está. Está bien. ¿Y no lo puedo comprar? A ver. ¿Comprar? Aquí sí lo puedo comprar. Cago en Buda. O sea, que sale al mapa. Perfecto. Vamos a comprarlo también en Nueva York. Comprar. No... Ah, sí. Aquí. Perfecto. Ya está. Bueno, no. Vamos a comprar... Hoy, Fraps. No vas. Madre mía. Vaya tirón. Cero FPS. ¿En serio? Maldito Fraps. Vale. En Washington. Tenemos que elegir la producción. A ver si me deja... ¿Qué? ¿Ya? Vale. Ya se le ha ido la venada. Ah, no. Sigue. Sigue igual. Qué asco. Si pudiera grabar con otra cosa... El... El... Sería una gozada. Míralo. A cero. No entiendo por qué, pero bueno. Va como el ojete. ¿Ya? Menos mal. Ya está. Ya la ha dado. Menos mal. Por fin. Joder. Vale. Ya está. Perfecto. Madre mía. Ya me veía... Teniendo que volver a empezar todo el capítulo. Desde donde guardé la última vez. Vale. Vamos a hacer... Vamos a seguir aquí con nuestro armamento marítimo. Eh... ¿Dónde está? Acorazado. Regresar al mapa. Vale. El acorazado está aquí. ¿Puedes entrar aquí? No. No puedes entrar. Bueno. Pues quédate por aquí. Unidad de espera de orden. Siguiente turno. Vale. Guay. Sería bueno llevarlo hasta allí. Vale. Mira tú. Un cañón antiaéreo. A ver. Hay que estar al loro con estos, eh. Bueno. En verdad no tienen nada que hacer, pero bueno. Nunca se sabe. Unidad de espera a órdenes. Vale. Vamos a seguir intentando descubrir... Eh... Un caño antiaéreo. No me puedo meter en las fronteras de Alemania, pero bueno. Vale. Aquí tenemos el acorazado. Vamos a ver qué tal es. ¿Sabes o qué? Aquí está. Bueno, es lo mismo que el... O parecidos, similares. Vale. Ven aquí. Y posicionarte así. Vale. Hombre, lo suyo sería venir por la zona de Barcelona, eh. Yo creo... Bueno, no. Quizá no. Porque... Bueno, Madrid es la capital. Y aparte, aquí estaríamos, eh... Como muy... A tiro de Marsella, Barcelona. O sea, que mejor... Quedarnos donde estamos. Y... Y ya está. Vamos a hacer otro estadio por ahí. Porque mirar la... Bueno, hemos bajado considerablemente la... La infelicidad, pero sigue habiendo mucho. Vamos a comprar aquí también otro estadio. Un estadio, por favor. Ahí te veo. Y listo. Ya está. Ya tenemos... Eh... Felicidad forever. Fascismo. Aumenta en un 100% la cantidad de recursos estratégicos que produce el imperio. Madre mía. Cerrar. Siguiente turno. Vale, perfecto. Ahora veis, ya... Eh... Tenemos más producción. Producimos más. Y eso va... Que ni pintado. Ya os lo digo. Mira, tiene una isla y todo Alemania. Yo lo que es el mar lo tengo como muy alejado de mí. Ay, a ver. ¿Qué pasa? Sydney, unidad ascendida. Vale, elegir producción. Haz un hospital. Nada, tú mantente aquí. Y vamos a seguir viendo a ver qué tiene Alemania. Uf, ¿esto qué es? Esto es China, ya. Anda, no me jodas. Ah, no. Eso lo ha hecho Bismarck. La... Mira, ahí tiene más petróleo aquí. Qué cabrón. Vamos a pasar a otro turno. Eh... A ver. Elegir producción. Central nuclear. Bolsa. Haz la bolsa. Bueno, no. No. Tú puedes hacer cazas. Machote. A ver. Eh... Bombardeo. No, me interesa más esto. Cámbiate de base. Menas ríe de Janeiro. Aquí ya tenemos... Eh... Un destructor más. Perfecto. Eh... Aquí seguimos explorando. Ya volvemos hasta la cero de felicidad. Madre mía. Eh... Cámbiate de base, hijo. Madre mía. ¿Por qué no te cambias? Ah, ¿a que no puede? Vale, no puede. ¿Tampoco puedes asignar? ¿O qué pasa aquí con tu rollo? Ahora, menos mal. Producción. Eh... Kuala Lumpur. Haz... Hostia, un estadio. Vamos a darle a... A ver. Comprar. Estadio. Elegir producción. Vamos a hacer... Vamos a seguir aquí con la marina. Así que vamos a hacer un acorazado más. Hasta que nos supuremos... Hasta... Uy, hasta que nos supuremos. Hasta que nos superemos... Superemos. Superemos. Madre mía. Hasta que nos superemos a Alemania... Eh... Nada. No voy a parar de... No voy a parar de hacer... Eh... Barcos, etc. Alemania podría ser... Ay, Alemania. China podría ser una buena aliada. Alemania también, eh. No te creas. Mantente ahí... Y... Un destructor. Vale. Pues nada. Vente aquí. Que es donde más peligro hay. Y... Vosotros nada. Manteneos ahí. Mantente. Producción en Boston. Vamos a hacer... Eh... Un acorazado. Acorazado. Siguiente turno. Vamos a pasar turno. Ah, vale. Aquí tenemos un destructor... Más. Vente aquí. Y ahora sí que pasamos turno. Vale, perfecto. Bueno, de petróleo vamos. Genial. Eh... Bueno, de todos, la verdad. De recursos... Eh... Quizás seamos los que más recursos tengamos de todo... De toda... La partida, ¿no? Vamos a ver qué... A ver... Qué tal van aquí las cosas. Río de Janeiro no lo llevamos, ¿no? Dejar la ciudad como títeres. Sí. Siguiente turno. Diez... Ocho, seis... Vale. Bueno, me van a salir bastante esa acorazada. Epa, ¿eso qué es? Eh... Nada, tú sigue por aquí. Nada. A mantenerse. Y por aquí acabo de ver algo que no me gustaba. No sé dónde están. Mira España ahí moviendo... Moviendo a sus... Eh... ¿Cómo se llaman? Los paracaidistas. Vale, tú ponte aquí. Vamos a poner los agrazados por un lado. Y al submarino lo vamos a llevar por aquí. Vosotros venid aquí. A su marino lo vamos a llevar hacia la zona sud. Que es donde España tiene más barcos. Bueno, es donde... Hay más... Eh... ¿Cómo se diría? Ah, no me sale. No me sale el nombre. Bueno, donde vemos que... Se mueven más unidades, ¿no? Hay un principio básico en la electrónica de consumo. Cada vez se hace más potente y más barata. Guay. Aquí es donde veis... Eh... Mira, hostia. Infantería mecanizada española. Ya tiene infantería mecanizada y todo. Pues nosotros vamos a... Ir igual. ¿Cómo te quedas, eh? España. Y estos creo también los podemos modernizar, ¿ves? Otra vez, Fraps. Por favor. Déjame en paz un poco. Chico. Dale cuerda a la soga. Nada, va aumentando poco, pero... Se va para abajo. Va ahora, menos mal. Qué asco de Fraps. Por Dios. Vamos, dale caña. Energía y investigación. Submarino nuclear. ¡Buf! Esto es la leche. Satélites. Camino para naves espaciales. Voy a utilizar esto. Nada, tú también mantente aquí. Siguiente turno. Y vamos a empezar a enviar a todos los aviones a... Bueno, no. Por el momento, si entráramos en guerra con España, los aviones los voy a dejar donde están. Porque me darán soporte a las unidades terrestres. Bueno, Chile también tiene petróleo. Mira, mira dónde está. Alemania está en todos lados, macho. Veamos. Otro, ¿no? Otro más. Venga, pues para aquí. Infantería mecanizada, ¿dónde? Ah, vale. Eh, nada. ¿Qué tenemos aquí? Un destructor, vale. Mantente aquí. Y el acorazado este, pues nada. Que se hacía contra objetivos malísimos y movilidad. Y vente aquí. Aquí producción en Washington. Vamos a seguir... Sacando... Eh, a ver... ¿Qué podemos sacar por aquí? Vamos a sacar... Eh... Un submarino más. Siguiente turno. ¿Quién tenía especias? ¿Era China, creo? Sí, China. Eh... España no. Era China. Genova quiere que se elimine a Florencia. Buah. Ya empezamos con la estondería. ¿Y Florencia dónde está? ¿Debe estar por aquí? No. Aquí tampoco. Pues no sé dónde debe estar Florencia. Viena. Hanoi. Singapur y Belgrado. O sea, que Florencia no tengo ni Peter de dónde está. ¿Esto qué? Dublín. Génova. Y ya no sé más una. Mira, se han ganado y tiene un avión. Un bombardero también. Bo. Están aquí todos... O sea... España creo que es de las últimas. Bueno, de hecho tiene que ser de las últimas porque... No tiene petróleo. O sea, está... Está jodidilla. Eh... Vale, tú sigue. Tú sigue. No puedes ir por aquí. Pero sí que puedes ir por aquí. Así que nada, sigue. A ver... Hostias. Tendremos un nuevo tipo de artillería, creo. Si no me equivoco. Joder, ya volvemos a estar mal otra vez de... De felicidad, eh. Vale. Cantidad de ciudades. 58 generado por población de las ciudades títeres. 37 generado por especialistas. Vamos, ¿qué me estás diciendo? ¿Me tengo que pillar a todas las ciudades títeres o qué? Destructor, racorazado... Tú puedes hacer aquí un estadio si no me equivoco. Ah, pues no. Pues sí que puedes hacer una central nuclear, que nos va a ir muy bien. Haz una central nuclear. Y tú tira hacia... Uff, más acorazados... Eh... Alemanes. Vale, pues tú ya puedes venir hacia aquí. Hacia Chartres. A ver... Solo queda Chartres así, un poco enfurruñada, ya está. Nada, tú mantente aquí. Que mira, ya tenemos a tiro estos, tenemos a tiro... Es que aquí nos podemos hacer, vamos. Vamos a hacer el horror. Le podemos destrozar las unidades que están... Que pasan por aquí, pero de una manera. Una ala de caña... Hola, me he equivocado, le da a terrestres. Joder. F. No, no, no. Se me ha ocurrido otra idea. Para ampliar los barcos. Y es que le vamos a cortar... Las alas a España. Le vamos a joder todo el suministro que tiene aquí. De unidades. Eh... Que no para enviar aquí, a este lado del continente. Y si está el lado del continente que tiene, pues... ¿Esto qué significa? Que la ciudad es un títere. Vale. Gil producción. Estadio, por favor. Siguiente turno. Tú vente para echar tres. Deberías venir aquí. O incluso los podríamos llevar aquí. Claro, para... Es que... Si le cortamos el suministro. Si le cortamos este paso a España. No tiene nada que hacer aquí. Bueno, ni aquí ni allí. Porque estas unidades no las pueden enviar para allí. Ni las de aquí las pueden enviar para aquí. O sea, que sería aguantar aquí un poco. Porque, bueno, quizás sea... Bueno, no, tampoco te creas, eh. Aguantarle aquí. O aquí. Conquistar esto. Y ya, pues... Libre albedrío, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, que... Con qué nos sorprende, ¿no? Vale, siguiente turno, ¿no? ¿Tenemos que pasar? Sí, siguiente turno. No, no. De todos, todos. Quiero que vengáis todos. El portaviones quizá no. Pero los demás, sí. Vení hacia aquí. No, pero déjame llevar a ese, por favor. Va. Bismarck ha completado la ópera de cine. Mira, un portaviones, tío. Uh, eso significa que tiene petróleo. Significa que tiene petróleo. Madre mía. Elegir producción. Nueva York. Base militar. Saca, eh... Por si acaso... Por si acaso... Sácate... Un caza de reacción. Boston. Caza de reacción, ¿por qué? Ah, necesito aluminio y no tengo tanto. Santería mecanizada. Bomba atómica. Nueve turnos. Y aquí once. Pues aquí vamos a hacer la bomba atómica. Demanda de recursos especias. Lo siento, pero no tengo. Y aquí vamos a hacer un caza de reacción. Eh, vale. Va, vente hacia aquí ya. Necesito aluminio. Y aquí deberíamos sacar un barco. Ufa, enero. Ahora lo sacaremos en Boston. En cuanto acabemos de hacer todo lo que estamos haciendo. Al mundo que la protege a Génova. Vale, guay. ¿Tú qué? ¿No vienes o qué? Nada. Tú mantente. Y ya está. Vale. Vale, pues nada. Vale. Misil tierra-aire móvil. Guay. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a elegir producción y tal. En Sydney. Vamos a hacer caza. ¿Qué pasa? Ah, mira. Este caza solo necesita petróleo. Pero es un caza roñoso. Vamos a hacer... Una base militar. Estaría bastante bien. Pero vamos a hacer un caza. Y para qué pasó turno si iba a cerrar ya el capítulo. Madre mía. Bueno, es igual. Vale, mira. Ya está. Lo vamos a dejar aquí. Vale, chicos. Espero que os haya gustado. Like y favoritos si os ha gustado este capítulo. Ya veis que, bueno. Tenemos una armada. Quizá un ejército de tierra muy potente. Yo creo. Aparte con el apoyo de los aviones tiene que ser la leche. Y... Bueno, nada. Espero que os haya gustado. No, no, nada.